Ahora, de la estación de tu lado, este es Wavy News 10. Hola y bienvenidos a una edición de En Punto, sus noticias en español de la estación Wavy News 10 a su lado. Soy María Castillo. Comenzamos con buenas noticias en Portzman, dándole la bienvenida a casa al Coast Guard Cotter Tampa. El Cotter Tampa fue desplegado en apoyo al Homeland Security Task Force, Operation Vigilance Sentry. Esta operación fue para dar seguridad y patrulla marítima en el estrecho de la Florida. Ellos estuvieron fuera por 77 días y tuvieron la oportunidad de coordinar operaciones con otros Coast Guard para detectar, disuadir, interceptar empresas de migración marítima ilegales y peligrosas con destino a los Estados Unidos. Y falta menos de un mes para el comienzo de un caso bien conocido por muchos en Hampton. El martes 13 de febrero fue la audiencia de moción contra Corey Bixby en una sala de tribunal de la ciudad de Hampton. Corey Bixby está acusado por la muerte de su hijo Cody, aunque el cuerpo del niño nunca ha sido encontrado. El abogado de Corey presentó una moción para que sus médicos testificaran sobre su salud mental. Pero el juez no estuvo de acuerdo y lo sacó de la lista de testigos. Corey Bixby también enfrenta más de dos docenas de caros de abuso y negligencia infantil. El juicio de Bixby comenzará el 4 de marzo y ahora en la ciudad de Newport News. La demanda presentada contra el sistema escolar de Newport News por la ex maestra Abby Swagner volverá a los tribunales. Swagner fue disparada por un estudiante de primer grado en la escuela primaria Richnick en enero del 2023. Ella presentó una demanda de 40 millones de dólares contra el doctor Ebony Parker y otros alegando que no la protegieron. Nosotros aquí en Ten on Your Side les traeremos más detalles de esta historia a medida que lleguen. Y probablemente usted no piensa en febrero como el momento para colectar útiles escolares. Pero el fundador de una organización local nos dice que muchos estudiantes y maestros comenzaron las clases cortos de materiales escolares al regresar de las vacaciones de invierno. Mercy Drops Dream Center está organizando una distribución de materiales escolares el jueves 15 de febrero de 2 y media de la tarde a 5 y media de la tarde. Los estudiantes podrán coger un bulto lleno de materiales y el resto de los materiales serán distribuidos para los maestros del distrito. Mercy Drops Dreams trabaja directamente con las escuelas de Título 1 de la ciudad de Portsmouth para asegurarse que los estudiantes más necesitados reciban los materiales. ¿Y cuándo usted cree que el año escolar deba comenzar? Esa es la pregunta principal en la reunión de la Junta Escolar de Villina Beach. El martes 13 de febrero, padres, estudiantes, maestros se presentaron a la reunión con la Junta Escolar de Villina Beach para discutir el calendario escolar. Los distritos deben tener al menos 180 días de instrucción para los estudiantes. Una de las propuestas en la última encuesta del distrito daría a los maestros más de una semana de días de trabajo, todo antes de que los estudiantes regresen a la escuela. Muchos maestros y familias dicen que quieren un calendario que tenga sentido para poder mantener a los maestros más tiempo en sus posiciones. Y para ver el calendario propuesto, vayan a Wavy.com. Y ahora les tenemos estas imágenes bellas, listos para celebrar el Día del Amor. Un nuevo bebé ha nacido en Corolla. Este es Eros. Su nombre es una referencia al dios griego del amor. Los biólogos creen que este pequeño tiene una semana de nacido. Está bien lindo, pero les queremos recordar, si lo ven o a otros caballos salvajes en el parque, manténganse en alejados 50 pies de distancia y no les den de comer. Y la Universidad Old Dominion está siendo más dulce para algunas personas. En celebración del cumpleaños de la mascota Big Blue, la universidad se asocia con Lolly Screamery para un nuevo sabor de mantecado. Y si usted no está familiarizado con la universidad durante los juegos de baloncesto y fútbol, generalmente tocan la canción Ice Cream and Cake. Y ahora, el nuevo sabor es Sweet Cream and Blue Tinted Butter Cake Bits. Y todos los ingresos que salgan de esta dulzura helada ayudará a ofrecer becas a los estudiantes. Y ahora, el pronóstico del tiempo. En los próximos días estará agradable. Seco hasta el viernes. Fin de semana con posibles lluvias. El jueves amanece nublado, pero será temporero, ya que las nubes se alejarán y las temperaturas se esperan en las altas 50 grados. El viernes, un pequeño frente de frío se avecina bajando las temperaturas cerca de los 50 grados. Por la noche, algunas nubes llegan y el sábado amanece nublado, con posibilidad de lluvias, con un poco de hielo. En algunos lugares verán un poco de nieve, pero será breve. Y no habrá ningún tipo de acumulación. El domingo se espera que esté soleado con las temperaturas cerca de los 40 grados. Buen día. Y no habrá ningún tipo de acumulación.